La ciudad de Zacatecoluca está ubicada en el departamento de La Paz, en la zona central de El Salvador. Su nombre en náhuatl significa lugar de Zacatales y Tecolotes. Posee una extensión territorial de 239.29 kilómetros cuadrados. En 1823 recibe el título de villa, tomando el nombre de Santa Lucía de Zacatecoluca por mandato del señor José María Martín y bajo decreto legislativo del 11 de mayo de 1884 recibe el nombre de generosa y leal ciudad de Santa Lucía de Zacatecoluca. La ciudad comparte con el vecino departamento de San Vicente el volcán Chinchontepec. Esta ciudad cuenta con personajes importantes como el doctor José Simeón Cañas, quien nació en el barrio El Centro el 18 de febrero de 1767, y el artista Camilo Minero, quien nació el 11 de noviembre de 1917 en Analco, hoy conocido como Barrio San Sebastián. En Zacatecoluca el turismo es uno de sus grandes atractivos. El Parque Acuático y Chanichen cuenta con un área de 43 manzanas de terreno, con estanques de nacimientos naturales, así como sus vestigios culturales que se manifiestan con las historias que se viven, entre ellas el famoso cipitío y la ciguanaba, y Chanichen significa en nombre náhuatl morada de los pececitos o la cueva de los pececitos, y fue inaugurado en 1956. A esta ciudad también se le conoce como la tierra fértil del mango. Es una de las zonas con mayor potencialidad en el cultivo de esta fruta. Posee abundantes nacimientos de agua, lo que permite el riego a más de 40 mil manzanas de terreno, siendo esta zona la que abastece algunos mercados de mayoreo en la capital. Zacatecoluca posee muchas peculiaridades, porque en lugar de tener un parque central, tiene dos. Ambos están separados por el altísimo campanario de la Catedral Nuestra Señora de los Pobres. La hermosa fuente, conocida popularmente como la Fuente de Neptuno, según datos históricos fue traída a El Salvador en 1884. Hoy en día forman parte de la nueva imagen del centro histórico de la ciudad.